Música Hola amigos, bienvenidos otra vez más a mi canal de cocina Ya me conocéis, por supuesto que sí, soy cocinero diario Y si todavía no me conoces, te animo a que te suscribas ahí abajo donde pone suscríbete De esta forma estarás al tanto de todas las recetas que yo vaya colgando Y en esta ocasión voy a continuar con nuestras recetas navideñas Pero esta vez me pienso meter en el mundo de los postres Porque os pienso hacer un bizcocho de vino tinto que está delicioso Además, esta receta de hoy viene con dedicatoria Porque justo cuando colgué las recetas de bizcochos de chocolate a la taza Dos de nuestras suscriptoras me pidieron que les felicitaré a su cumpleaños Ellas son Fabiola Montenegro y Anieta 54 Muchas felicidades a las dos y esta receta va por vosotras Por vosotras y para el resto de los suscriptores Para esta receta, los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes 330 gramos de mantequilla Un sobrecito de levadura En este caso, este sobrecito tiene 16 gramos 100 gramos de chocolate negro 2 cucharadas y media de cacao 125 mililitros de vino tinto 300 gramos de azúcar blanco 330 gramos de harina Y 5 huevos Ya con esto podemos comenzar a realizar nuestra receta Lo primero que vamos a hacer es coger la mantequilla La vamos a echar en un cuenco para batir Lo habéis visto que lo he cortado de esta forma Será mucho más fácil de batir Le voy a añadir lo que son los 300 gramos de azúcar blanco De esta forma Ahí va, perfecto Y ahora con ayuda de una batidora de repostería Lo vamos a batir todo muy bien Hasta que el azúcar y la mantequilla queden bien incorporados Una vez ya bien batida la mantequilla con el azúcar Le vamos a ir incorporando los huevos Pero lo haremos de la siguiente forma Le vamos a echar los huevos uno por uno Ya, ahí va Y una vez que hayamos echado un huevo Batiremos y lo incorporaremos Y así con todos los huevos uno por uno Una vez ya bien mezclado lo que es la mantequilla con los huevos Voy a coger y voy a utilizar los 330 gramos de harina Le voy a añadir lo que es el sobrecito de levadura De esta forma Ahí va Perfecto, todo entero Y ahora voy a coger un tamizador Y la harina la voy a ir tamizando encima de lo que es la mezcla Con cuidado de que no se caiga fuera A continuación vamos a coger el chocolate negro Y con ayuda de un rallador lo vamos a rallar Ahora añadiremos el chocolate rallado a la mezcla Perfecto Y con ayuda de una cuchara vamos a ir mezclando y removiendo lentamente Una vez ya bien mezclada la ralladura de chocolate y la harina con la mantequilla Vamos a añadirle lo que son los 125 mililitros de vino tinto Ahí va, perfecto Mira que buen color que tiene Y ahora le vamos a añadir también por supuesto que sí Lo que son las dos cucharadas y media de cacao en polvo Este es especial de chocolate a la taza Que es más concentrado que el normal Le da un toque más fuerte a chocolate Ahí y media más Perfecto Y ahora también una cucharada y media de canela Ahí va Ahora que hemos terminado de echar la canela Que la verdad huele mmm De eso mi suegra está por ahí a estar relamiéndose Vamos a remover todo y lo vamos a mezclar muy muy bien Lo que hemos hecho antes de nada es coger y poner el horno a precalentar a 180 grados Y ahora vamos a coger el molde donde vamos a echar nuestra mezcla Vamos a coger, en este caso voy a utilizar un spray de moldante Si no tenéis que utilizar mantequilla y lo vamos a engrasar Ahora vamos a coger e ir echando ya nuestra maza en el molde Una vez ya relleno nuestro molde Lo que haremos es meterlo ya en el horno precalentado a 180 Durante aproximadamente 60 minutos Para saber si está bien hecho haremos como siempre la prueba del palillo Una vez ya sacado el bizcocho del horno comprobaremos si está bien hecho Como he dicho antes con la prueba del palillo Que es de la siguiente forma Cogemos un palillo, lo introducimos dentro del bizcocho hasta el fondo Lo sacamos Y si vemos que el palillo sale limpio como este Es que el bizcocho está bien hecho Si saliera manchado todavía le queda un poquito de tiempo de cocción Una vez ya frío vamos a ir desmoldando nuestro bizcocho Ahora ya desmoldado el bizcocho lo hemos puesto en una fuente para tarta Y ahora nos vamos a partir ya un cachito Mira, 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 mira Que buena pinta que tiene esto ¡Aaah! ¡Bizcochazo! Mira, mira, mira ¡Aaah! ¡Qué delicia! ¡Uy, qué bueno que está! ¿Te gusta o qué? Bueno, a este paso rebaño el plato y no dejo ni las migas Que está, joder, tremendo Ah, que me ya me está grabando Pues que sepas que me voy a llevar yo todo el bizcocho No te voy a dejar ni no, mi hijita Sí, hombre, vamos Te guardo yo el bizcocho bajo llave Bajo llave en mi estómago No, el bizcocho lo he hecho yo Y en mi bizcocho Si te dejo comer, gracias ¡Ay, bueno, vale! Te doy, te doy Se me bueno, se me bueno Anda, come, come Un bizcocho Bueno, voy a dejar ya este pedazo de bizcocho a un lado Porque si no, la verdad es que no termino de grabar el vídeo Y es que no puedo parar de comer Es que está delicioso Os recomiendo que lo preparéis Porque no tiene desperdicio esta receta Y si en estas navidades la servís de postre a vuestros invitados Todos van a quedar encantados Seguro que sí Yo me voy marchando ya Pero os recuerdo que si pincháis en la descripción Veréis la receta con todo detalle Y las distintas redes sociales por las que podéis seguirme Ya sabéis, son Facebook, Twitter y Google Plus Además, también tenéis el enlace a mi blog de cocina Que siempre os recomiendo que visitéis Donde encontráis muchísimas más recetas Con las que digitar estas navidades a vuestros invitados Si os ha gustado este vídeo, por supuesto Ese dedito arriba Comentarme todo lo que queráis Que siempre respondo a los comentarios con muchísimo cariño Y si os gusta mucho, mucho, mucho Compartidlo con vuestros amigos y familiares A través de las redes sociales ¡Felices fiestas! ¡Nos vemos! ¡Hasta otra! Y si todavía no me conoces Te animo a que te suscribas A te suscribas Una vez ya me he demostrado Y es que puedes comer, comer, comer Y no parar Y no Me estoy hartando de grabar Y las distintas redes sociales Por las que podéis seguirme ya sobre Mamá, cierra la puerta Que se escucha la tele Bueno, no pasa nada Lo hacemos otra vez Bueno, voy a dejar ya el viscoso a un lado Porque si no, la verdad es que no 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 ¡Ajá! ¡Gracias! ¡Gracias!